... Ha pasado mucho tiempo desde que afrontamos aquel desafío Tú tienes que aprender de la vida La vida es como un lechón Desde ese entonces he preparado mi cuerpo mi alma y sobre todo mi estómago Mi clan ha perdido la honra ¿Qué puedo hacer? Probar el desafío 21 ¿Qué es el desafío 21? Comerte una hamburguesa he ocupado dos kilos menos de 21 minutos ¿Alguien ha sobrevivido eso? ¡Nadie! Acepto el desafío Mi estómago está preparado Lo haré por ustedes ¡Estoy listo! ¿Están listos? Sí Estoy listo Desde ahora ¿¡Ahí está listo que se WEA! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! La vida es como un lechón. No tuviste, qué pena por tu mantepasado. No lo logré. Creo que esto no es lo mío. Pero hay otras personas que sí pueden y están invitados acá, al 21. Bueno, lo esperamos en O'Higgins 786 para que participen en el 21. Un desafío entretenido. Han participado ya como 22, 23 personas. Todos lo han pasado bien. Así que, felices de recibirlo acá. Lo esperamos. ¿Qué deben hacer para inscribirse? Bueno, lo práctico es llenar una ficha de inscripción en la caja, registrar sus datos y venir con hambre. Nada más que eso. Este es un gran desafío. Yo no me la pude, pero estoy seguro que otros sí. Ahora deberé buscar mi sendero. Adiós. 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 Adiós.